Le vamos a poner harta atención a esto, porque fíjate que uno podría decir, bueno, una discusión constitucional, la gente debería pensar en el texto o debería haber analizado el texto, haber votado en un plazo, digamos, de 30 a 40 años. La verdad es que el bolsillo determina mucho la intención de cuando uno concurre a votar, porque uno busca expresar también su entorno directo, que pasa necesariamente por su calidad de vida y la calidad de vida pasa por la economía. Entonces, hay que mirar esta radiografía con mucho cuidado, yo creo, ¿no? Absolutamente, José Antonio, coincido contigo. Vamos a analizar con el profesor Alejandro Larcón los efectos que se están viendo esta mañana y por qué se dan. Primero el dólar, fue el primer efecto del dólar, abrió en la mañana fuerte, se desplomó, abrió en 835, eso es 50 pesos menos que el viernes. Ahora ya ha ido suavizando, esta caída está en 868. Podría llegar a, no, 800. Hay que ver, hay que ver, ahora está en 868, lo acabo de ver, y la bolsa va subiendo 2%, pero a primera hora estaba subiendo 6, de ahí se va suavizando. Pero, por ejemplo, con el tema del dólar, puede ser considerado, dentro de todo, una buena noticia, porque el dólar hace que bajen las benzinas, la caja, nuestro alimento, suaviza los problemas de la inflación. Y la pregunta que también yo lanzo, ¿qué pasa con la incertidumbre económica que hemos vivido todo este último tiempo? Se disipa, se complica, todo. Pregunta para el profesor Larcón. Profesor, partamos por esto, ¿por qué el dólar está bajando, por qué la bolsa está subiendo? El dólar es un refugio. ¿Qué significa eso? Que los agentes económicos tratan de protegerse comprando dólares. Y cuando en una economía empieza a comprar mucha gente, muchas empresas dólares, el dólar sube. La señal que se ha dado esta mañana respecto al dólar es que hay confianza, está volviendo la confianza, y eso es bueno. Pero, perdón, profe. No vuelve completamente. Pero tan inmediato, o sea, el viernes teníamos un panorama y el lunes ya tenemos otro... ¿Qué? ¿Cómo se llama? Eso tiene un nombre, se llama overshooting o sobre reacción. Entonces, cuando hay un cambio de perspectiva muy fuerte, los inversionistas tienen un overshooting y reacción de sonido. No estamos hablando de que se abrieron las casas de cambio y la gente fue... No, estos son movimientos con click. Banco. Exacto. Hay mesas de dinero. Perfecto. Pero yo quiero decir otra cosa, la incertidumbre. Yo creo que con el resultado de ayer, Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo, la voz de Dios. Y ese resultado, ese tremendo resultado que tuvo el rechazo, le da tranquilidad a mucha gente. Por lo tanto, eso es lo que nos tienen que olvidar los políticos. Y alguien lo dijo delante de la mesa. Aquí también es muy importante apoyar las instituciones. ¿Cuál es la institución que hay que apoyar? La presidencia de la república. Y por lo tanto, todos debemos cooperar. La señal que dio ayer la ciudadanía es que dejémonos de dividirnos. Cooperemos con el país, cooperemos con las instituciones y saquemos adelante el país. Porque hay dos problemas que no han sido solucionados todavía. Uno es la inflación y el otro es el desplome de la economía que viene. Y podemos hablar en más detalle. Sí, de eso quería justamente preguntarte. Porque efectivamente estos son datos que tienen que ver con una situación política. El dólar, la bolsa, porque el mercado veía que la opción apruebo no era tan conveniente para los mercados, para la economía. Y ellos se inclinaron por la opción rechazo. Ganan rechazo, por eso baja el dólar, por eso sube la bolsa. Pero no se disipa en ningún centímetro el grave problema de inflación que estamos teniendo. Y menos se disipa la desinflada de la economía. ¿Cómo conversan esos dos escenarios ahora? Bueno, la inflación va a tender a bajar un poquito de aquí a fin de año por causas, yo diría, no muy sanas. Es típico de los procesos de desaceleración de la economía que los precios, el ritmo de crecimiento de los precios disminuyen. Y por lo tanto, vamos a tener menos inflación. Ahora cuando se anuncia la inflación, y vamos a hacer el anuncio inmediato... Este jueves. Este jueves, yo creo que la inflación va a ser 1,1 o 1,2 por ciento. Lo que va a llevar... 1,1 o 1,2 estás proyectando. Exactamente. La trayectoria, por lo tanto, va a ser anualizada sobre el 14 por ciento. Sí, de todas maneras. De aquí a fin de año, por efecto de la desaceleración de la economía, vamos a llegar a 10 por ciento. Pero pregunto, te pregunto, último trimestre del año, es decir, octubre, noviembre, diciembre, ¿podríamos ver una baja en los precios? Bueno, es lo que acabo de decir. Que lo dijo muy en distancia. No, 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 ahora vamos a llegar a 14. Yo no le entendí nada. Eso, va a bajar la carne, la leche, la vecina. Sí, pero la trayectoria de la inflación nos va a llevar, ahora cuando se anuncia, a principios de septiembre, la inflación, Carlita, nos va a llevar a 14 por ciento. 14 por ciento. Y después va a bajar producto de la desaceleración. Lo que se tiene que corregir... ¿Usted lo dijo la otra vez? Sí, pues. De los trabajos. Sí, pues. Pero ahora viene la otra parte que no es buena, que es, la economía se va a desplomar. Se va a desplomar a una recesión. Se deja súper bien. No, 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 pero es que por favor, sepamos las cosas. Ya, a ver. Porque es peor, es como la gente que acostumbra a tirar la mugre y dejar de fumar. No, vamos a tener una situación recesiva que va a producir menos empleo. Tienes que cuidar la pega. ¿Y quién sufre siempre con los problemas económicos? Sufren los pobres. Los pobres sufren la inflación y los pobres son los primeros en perder la pega. ¿Por qué? Porque no tienen ahorro y porque no tienen otras fuentes de ingresos. Solo tienen su ingreso y, por lo tanto, eso es lo que hay que presentar. Alejandro, y este escenario que viene, que se ve complejo, que va a tener un poquito menos incertidumbre por este rubio político, aunque uno nunca sabe porque vamos a tener que de nuevo dan una vuelta. ¿El gobierno puede hacer algo? ¿Puede haber, por ejemplo, en algún otro año, lo recordábamos, lo otro día con José Antonio, una... No, agenda pro crecimiento. Ah, claro. Reuniones con los empresarios, con trabajadores. ¿Hacer algo para evitar si esto es algo que podemos hacer nosotros? ¿O estamos fritos, estamos condenados a vivir un año complicado? Tenemos un excelente ministro de Hacienda, lo conozco bien, fue mi compañero y es un brillante economista. Y, por lo tanto, él va a saber administrar esta situación. Primero que nada, ¿y cuál sería mi sugerencia? Mi humilde sugerencia, que se gaste en los pobres, que se den subsidio a los pobres, que de una vez por todas los gastos públicos se resignen. Ya está bueno de seguir pagando asesores que no tenemos claro lo que están haciendo. Ya está bueno que se sigan pagando gastos burocráticos en la administración pública. Usted lo ha dicho hartas veces. ¿Eso se puede hacer dentro de este trimestre? No, no sé si en un trimestre, pero por lo menos la sola señal desde el Ministerio de Hacienda sería muy positiva. Pero además, hay que cuidar a los pobres. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo se hace eso? Tienen que tener priorización los gastos públicos en ello. Ya, déme ejemplo, déme ejemplo. Un subsidio laboral, por ejemplo, tiene que ir a la gente menor de ingresos. Un subsidio de alimentos tiene que ir a la gente menor. ¿Y hay plata para eso? O sea, si administramos los gastos públicos, se pueden ir para allá, dice usted. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que si nosotros no llevamos nuestra trayectoria de gasto público contenida, va a volver a aparecer la inflación. Entonces esto es como meterle a los pobres la mano con unas lucas acá en este bolsillo. Y sacársela del oro. ¿Sabés que te lo voy a sacar de acá? Es lo mismo. Está neteado. Claro. Está neteado. Tal vez peor que neteado. Porque al final, el impuesto a inflación produce mucha pobreza. Entonces, esas son las próximas tareas. Y yo espero que en los diálogos que tenga el ministro con el sector privado y con la CUT, porque aquí tienen que contribuir todos. La lección que nos dejó ayer, la lección que nos dejó la elección o el plebiscito, fue que en esto tenemos que ir todos. Tenemos que ir a todos. No se puede dejar gente afuera. Tienen que ir todos. Y eso es lo que va a ayudar, de verdad, a este país a salir adelante. Mi abuelita, mi abuelita me enseñó, mi amada abuelita me enseñó que al final Chile siempre sale adelante. Y por lo tanto, esa es la esperanza que tengo. Alejandro, está bien. Ok, prioridad, los pobres. ¿Qué podemos hacer nosotros, los trabajadores, en este año que viene complejo? En estos 12 meses, porque los especialistas dicen, miren, 12 meses difíciles. ¿Qué podemos hacer nosotros más allá de la evidente cuida la peca, que creo que la peca hay que cuidarla siempre? Siempre. Vaca flaca, vaca gorda. Tienes que cuidarla más. Ya está bien, pero yo creo que la peca hay que cuidarla siempre. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros los trabajadores? ¿Con los gastos, con las decisiones de consumo? Buscar, buscar. Hay mucha tecnología que te permite buscar. Buscar dónde puedes comprar más barato, buscar dónde puedes elegir las mejores ofertas. Y cuidar el presupuesto familiar. Si esto no es broma. Si acá está la comida, está el puchero en el medio. Ya, pero... Eso es lo que hay que hacer. Las mujeres en las casas hacen malabares, son ministras de economía. Sí. Yo no sé, ¿de dónde más se pueden hacer malabares? Carlita. ¿Qué? Van a tener que hacer más malabares. ¿Pero de dónde? No sé. Yo creo que el gobierno aquí es el que tiene que hacer malabares. Sí, el gobierno ya dice que va a ayudar, estoy seguro. Pero tienen que sacar las partidas en gastos que no corresponden. No corresponde que el presidente haya ido en el avión. Ah, pero... No, perdón, perdón. Ya, pero dejemos que el presidente... No corresponde. Yo también dije... Me asustó, me asustó Pérez. También, sí, está bueno. ¿Quiere que se haya caminado? También dije que había que apoyar al presidente. Pero no podemos apoyarlo con estos viajes o con otras cosas que no están suficientemente clarificadas. O sea, el fisco, el gobierno, el Estado, el presidente, tienen que gastar lo justo y necesario una señal. O menos. Ya, pero que el presidente se vaya a votar en una vía de la paz. En una vía de la paz. En una vía de la paz aérea, en lo mínimo, el presidente de la República. Tenía que ir a una vía comercial. Yo estoy más de acuerdo con usted en todos esos cargos que se podrían eliminar. Sí. Ya, pero volvamos a la gente. La gente. Por ejemplo, se ponen de acuerdo dos, tres familias de una cuadra y van a comprar a la vega una caja de tomate, ahora va al 18. Pero Roberto, si eso lo hacen. Eso se hace siempre. ¿Tú crees que los malabares, los malabares y que yo no sé qué más malabar puede hacer la gente para tener más barato? Bueno, es que hay que salir de las... hay que volver a la hacienda del crecimiento de alguna manera. ¿Cuáles serían los errores típicos de antiguo, anacrónico? Fijar precios, por ejemplo. Esa es una crepinada. Bueno, se descartó ya. Pero yo creo que ya hay consenso en eso, ¿no? No, siempre hay. Vamos a ver cómo sale el gabinete. Vamos a ver cómo sale el gabinete si realmente hay gente que tiene ideas modernas. Ya, pero Marcel no creo que sea... No, Marcel no. ¿Hay uno seguro en Marcel? No. Marcel, Marcel, hay que cuidarlo. Porque él no solo tiene que enfrentar los problemas de la economía, tiene que enfrentar muchas veces al resto del gabinete. Yo creo que el resultado de ayer dice mucho respecto al modelo también, ¿no? Y no se ha entrado ahí, pero primero va desmitificando muchas cosas. Porque al ser un voto obligatorio tenemos un panorama mucho más claro respecto de en qué está el país en serio, digamos. No los que solamente están más comprometidos en términos políticos van a votar, sino que aquí tú tienes un mapa completo. Y pareciera que el país no está tan disconforme con los últimos 30 años, primero. Probablemente en algunas cosas sí, en otras no tanto. Segundo, que el modelo no está tan desencajado de las expectativas de los ciudadanos tanto, porque la oferta de la propuesta constitucional era un cambio de modelo social y económico clave, digamos. ¿Me permite? Yo creo que a la gente no le importa el modelo. Lo que la gente quiere es que se tomen medidas para que se incentive la inversión, haya más crecimiento y crezca la torta. ¿Por qué? Porque cuando hay crecimiento hay más demanda de trabajo con buenos salarios. Este país necesita volver a crecer para que de esa manera... Ya, pero a medida no se ven, Alejandro. No, hay una gente... No, estamos... Roberto, estamos a la puerta de una recesión. Por eso. Y yo lo que he estudiado por muchos años, demasiado tal vez, es que cuando hay una recesión, lo que más cae dentro del gasto agregado es la inversión. Y por lo tanto, lo que más cae es el impacto en la demanda de trabajo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es no cambiar el modelo, no preocuparse de eso. Preocuparse de que en el país haya más inversión. Espérame, haya más inversión, haya más pega y la gente y sus familias puedan tener bienestar. Ya, pero en Chile hubo momentos de crecimiento y de una expansión de la inversión y eso no estuvo traducido en un crecimiento sustantivo de los salarios. Entonces, ¿hay algo más? No, si no... No, si no me venga con cosas. Pero no vas a poder dejar. No me venga con cosas. Me pongo a mirar la serie. ¿Cuándo los chilenos han ganado bien? Oye, oye, no los traje. He visto la serie. Ah, la serie de... Las series... De los sueldos. Exacto, de los salarios. ¿Es una serie de Netflix? Sí. No, no, si no estamos hablando de Netflix. Estamos hablando de la vida real. Sí, sí, sí. Los salarios han sido bajos en relación a la estructura de costos, pues, Alejandro. Nunca una persona con un salario mediano ha logrado vivir más o menos bien. Te invito a que revises las cifras del Instituto Nacional de Estadística respecto a los salarios. Y en los periodos de crecimiento los salarios siempre crecieron, siempre crecieron. Y el gasto también. ¿Cuál gasto? El gasto, la estructura de costo de la vida. El gasto público, me va a permitir, empezó aquí a irse fuera de control... Con Bachelet. ...cuando estaba la presidenta Bachelet. Esa es la verdad. Pero cuando hay periodo de trayectoria de crecimiento de los salarios, la familia está mejor. Tiene más bienestar y, sobre todo, tiene más esperanza, tiene más optimismo. Ya, pero para usted no hay un problema, entonces, en lo que es el chorreo. Usted vuelve a la política el chorreo. No, no es chorreo eso. Eso es lo que nos han enseñado mucha gente. Entre ellos, el profesor Solow, vive, tiene más de 90 años, premio Nobel de Economía, y nos enseñó que había una tasa de crecimiento casi permanente en los salarios si la economía crecía a una cierta tasa. Eso está probado. Eso está testeado en la realidad. Pero eso no fue real para los trabajadores menos calificados en el país. Ah, bueno, que ese es otro problema. Ese es el problema de la educación. No, estoy de acuerdo. Ahí hay que trabajar. En la gran mayoría de los trabajadores chilenos. Oiga, le tengo una pregunta. Porque con esta conversación, como que a uno le va creciendo más la angustia, ¿verdad? Entonces, según su conocimiento, y ya que le mete todas las fichas a Marcelo, ¿en cuánto tiempo podríamos estar, más o menos, dejar de tambalear? Excelente pregunta. Excelente pregunta, desgraciado. Oye, oye. Excelente pregunta. Sí. Porque mis cálculos son que vamos a entrar en recesión en la segunda, pero en recesión firme, en la segunda parte del año, y eso va a durar prácticamente todo el próximo año. O sea, nuestras esperanzas están puestas en el año 24. Por eso que hay que empezar a arreglar esta cuestión luego. Usted me está diciendo que no vamos a pasar un año, ahí en la piquilla, en la cuerda floja. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno durante todo el próximo año es tratar de ayudar, sobre todo a los más vulnerables, a pasar esta ola. Pero hay otra señal. ¿Cuál? Es lo que dice tu pregunta, Carla. Ya. La señal de tu pregunta es que hay que empezar a arreglar luego esta cuestión. Sí. No se puede perder tiempo. Porque ya, ayer vi al presidente, bien. Ayer vi a muchos políticos y decían, tenemos que pensarlo, y había críticas. Bueno, los políticos que se toman el tiempo que quedan en eso. Pero lo que no se puede perder tiempo es en la reactivación de la economía, en el control de la inflación, y es evitar que la desaceleración y la recesión sea muy fuerte en nuestra economía. Alejandro, cuando hablas tú de que en el segundo trimestre Chile va a caer en una recesión económica. En el segundo semestre. En el segundo semestre. Con peras y manzanas, para que la gente entienda. ¿Qué significa eso para el chileno común y corriente? Para que trabaja, que es temprano, el hombre de grill, que va por el transporte público. ¿Qué significa que en el segundo semestre, que ya está partiendo, vamos a entrar en una recesión económica? Excelente. Excelente pregunta, Carla. Es la probabilidad de perder la pega. Eso es lo que se arriesga cuando la economía entra en una recesión fuerte. La probabilidad de perder la pega crece. Y como dije, los trabajadores tienen su ingreso disponible solamente. Ingreso disponible, el ingreso, menos los impuestos. Y se pagan impuestos. Se paga el IVA. Aunque tú seas de muy bajo ingreso, igual pagas el IVA. Paga impuesto a inflación también. Y eventualmente paga impuestos futuros si la deuda pública empieza a crecer. Pero, pero, lo más importante ahí es que la economía empiece a andar de nuevo. Que empiece la inversión de nuevo. Ese es un gasto que yo haría. Inversión pública. Inversión pública, obra pública. Fuentes, carreteras. Colegios, viviendas sociales. Todo, todo lo que puedas gastar y que esté encuadrado en un presupuesto. Porque si el presupuesto se desequilibra mucho, impuesto a inflación de nuevo. ¿Usted cree que el ministro Maxi le está en esa línea? Absolutamente. Ahora, ¿y la inversión privada? ¿Y la inversión privada? También. ¿La inversión privada? ¿Qué hacemos? ¿Incentivo? ¿Qué incentivo? Sí. Pero espérate, espérate. El incentivo. Y es importante lo que dice Raúl. El incentivo es no tener una amenaza de que las reglas del juego van a cambiar. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo aquí porque aquí hay un elemento adicional que tenemos... Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Lo voy a decir desde acá. Tranquilo. Vamos a parar de acá. Tranquilo, porque ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¡Vox Populi, Vox Green! Ah, lo bueno. Te voy a decir lo siguiente. ¿Qué? Aquí hay una agenda también de gobierno que tiene considerada una tributaria que es parte, digamos, importantísima del programa de gobierno. Es una columna vertebral. La reforma tributaria que aspira a recaudar en un plazo importante ocho puntos del PIB. Yo creo que no va a llegar ni a tres. Con todo el cariño al mundo, pero bueno. Esa es la promesa al menos. Acarramos con el candidato por ir por eso. ¿Te puedo contestar esa parte para irme a lo sabe? Cortito, es que voy a hacer la pregunta directa. Tenemos una tributaria, tenemos una previsional que va a implicar gasto público necesariamente. Quizás no solo gasto público, pero va a haber gasto público. O sea, el programa de gobierno tiene un costo, Alejandro. Y el gobierno no puede quedar inmovilizado o congelado. Entonces, ¿cómo poder combinar una política pro crecimiento y de, digamos, de un entorno recesivo con un gobierno que tiene que hacer cosas también? Déjame decirte inmediatamente la respuesta. Es que la reforma tributaria la reforma tributaria no funciona si no hay crecimiento. Y lo calcularon unos colegas y lo calcularon bien para que haya recaudación que es la esencia para el financiamiento de los bienes públicos que necesita la gente que tiene más carencia. es que haya crecimiento. Sin crecimiento, la reforma tributaria va a fracasar. Así que todos los esfuerzos se tienen que poner en que vuelva el crecimiento, que vuelva la inversión privada, que vuelva la inversión pública y de esa manera tengamos financiamiento. Y ahí va a convivir bien. Claro, claro. Pero había otra cosa que dijiste. No, que está la reforma previsional. La previsional. Ah, la previsional. La previsional tiene que partir por asegurarle a los chilenos y las chilenas que sus ahorros no van a ser tocados. Esa cuestión es clave y yo creo que anoche, anoche quedó muy claro que la gente quiere que lo dejen en paz con sus ahorros, incluyendo los derechos sobre los herederos. Partamos de ahí. Y después veamos cuánto nos cuesta financiar a aquellos que no han podido ahorrar, a aquellos que son muy viejos ya y a aquellos que son muy pobres. Alejandro, Calita, dale por favor. Tengo una pregunta. No maten al mensajero. Todos los que estamos aquí, los que están en la casa, ya huelen a 18. Me refiero al asado, a la fiestita, al terremoto, al disfrute, a vengan para mi casa, se reúnen con la familia y todos queremos festejar. Yo no le quiero a guardar, no le quiero a guardar la fiesta a nadie, pero cómo cuidamos el bolsillo porque estamos como un poco más relajados, ya queremos, ya queremos algo de celebración. ¿Se puede hacer ese mix? Carlita, los niños en la escuela de economía lo primero que aprenden es que ahorrar es un sacrificio. Es sacrificio de consumo presente. Entonces, la pregunta la debe responder la gente si está dispuesta a sacrificarse o no, si está dispuesta a ahorrar. Las personas libremente no las puede obligar. Tienen que pensar, pero el consumo y el no consumir implica un sacrificio que hay que cuidar, que hay que cuidar. Entonces, su consejo sería, júntense en familia, pero mesuradamente cuidando el bolsillo y no irse al chancho. Eso es. En buen chileno no se vayan al chancho. Pero si nos apretamos mucho el cinturón y no consumimos, caen las ventas del comercio y el comercio tiene que despedir trabajadores. Déjame decirte una sola idea. Lo que nos jodió más, perdónenme la expresión, fue que en el año 21 gastamos como país en guerra. El gasto, que es la suma del gasto en consumo, la inversión poquito porque no había mucho, y el gasto público, creció 21% en un año. Es insostenible. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Y eso nunca nos había pasado. Eso nunca nos había pasado. Y eso es por los IFE, los retiros del tiempo. Eso se lo dedico al senador, al diputado y la vaca. Eso es por los retiros. Yo no perdono. ¿Quién no perdona? Yo no perdono. Usted no perdona. Es un error. Es un error haber hecho los retiros. Salieron, o mejor dicho, entraron 80 mil dólares, 80 mil millones de dólares inorgánicos al sistema. Por eso que tenemos la inflación. Cueca en pelota arriba del piano. Como dijo antes el senador... Osandón. Osandón, exactamente. Entonces, entonces es lo que dice la Carlita. Pasémoslo bien, pero no nos olvidemos que hay que sacrificarse para poder salir y para que el país tome de nuevo una tasa de crecimiento sostenida que le va a ayudar al progreso a la familia, pero va a ayudar también con mucha fuerza a que este país vuelva a tener una tasa de crecimiento sostenible en el tiempo. Alejandro, vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Está muy entretenido este bloque. Sin duda, el tema económico a la gente le interesa mucho. Tres preguntas, tres tips para la gente. Lo está viendo todo Chile, ¿eh? Lo está viendo todo Chile. Tres tips para la gente respecto de lo que viene del futuro, qué hacer para el futuro. Piénsalo, vamos a una vuelta comercial, yo lo voy a borrar, lo vamos a borrar la pizarra y aquí los vamos a anotar. Tres consejos.